Hola niños, hola niñas, hola mamá, papá y cuidadores. ¿Les ha pasado que ustedes van a una piñata y hay muchos niños, entonces le dicen ¡Que pase David! ¡Y que pase Jimena! ¡Y que pase Mauricio! Y nadie canta nada, entonces pasa uno y todo se chivea porque pues no le cantan para que le peguen de la piñata. Pues, ¿qué creen? Les grabé una canción para que en lugar de que estén cantando ustedes y se cansen, la grabo y después ustedes me pueden poner ahí y ya va a estar más animosa la fiesta. ¿Qué les parece? Miren, miren los dulces, miren, miren niños. Y la piñata ahí está llena de dulces y todo el mundo ahí corriendo por los dulces. ¡Qué padre! ¡Miren muchos dulces! Oigan niños, cada vez que ustedes coman dulces, después de cada comida deben de lavarse sus dientotes para que después no les duelan, ¿ok? Aquí va la canción entonces para pegarle a la piñata y ya no se cansen ahí en casita. ¡Aquí voy! Qué bonita la piñata, ya le vamos a pegar. No me tapen los ojitos, que yo la quiero quebrar. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítele el palo, porque sigo yo. Se acabó, se acabó, se acabó. Y ahí pasa otro chaparrito, otra chaparrita más. ¡Vámonos! ¡Perdón! ¡Qué bonita la piñata, ya le vamos a pegar. No me tapen los ojitos, que yo la quiero quebrar. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítele el palo, porque sigo yo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Y ahí pasa otro, muy bien. ¡Vamos con otro! Y así cada vez que vaya pasando uno, cantamos ese pedacito. Y decimos... ¡Qué bonita la piñata, ya le vamos a pegar. No me tapen los ojitos, que yo la quiero quebrar. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle el palo, porque sigo yo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Uno más, uno más! Ya ven lo que les digo. Y así no se van a cansar en casita, ni huelita, ni huelito, ni el tía, ni el tío, ni el primo, ni nadie. ¡Cantamos! ¡Qué bonita la piñata, ya le vamos a pegar. ¡No me tapen los ojitos, que yo la quiero quebrar! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle el palo, porque sigo yo. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ahora sí, ayúdenme a cantarla, seguramente ya se la aprendieron, ¿verdad? ¡No me mientan! ¡Aquí vamos! ¡Una vez más! ¡Comenzamos! ¡Qué bonita la piñata, ya le vamos a pegar. ¡No me tapen los ojitos, que yo la quiero quebrar! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle el palo, porque sigo yo. ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Una vez más, una vez más! Sí, 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 para que se lo aprendan muy, muy bien todos. ¡Aquí va! ¡Y qué bonita la piñata, ya le vamos a pegar! ¡No me tapen los ojitos, que yo la quiero quebrar! ¡Todos juntos! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio. Quítenle el palo, porque sigo yo. ¡Se acabó, ya es verdad, se acabó, ya me voy! Adiós, chiquitos, nos vemos la próxima clase. ¡Bye, bye!